¿Qué te llevas del partido? Bueno, la verdad que, visto lo visto, creo que fue un partido igualado, que dos fallos puntuales nos costó dos goles, y después de remolque con diez jugadores del principio de la segunda parte, la verdad que era casi un último partido. A pesar de la derrota, el equipo se puede decir que prácticamente está salvado, ¿qué es lo que ha sido el valor de este equipo para conseguir la permanencia? La verdad que, visto cómo se ha desarrollado la temporada, sí, con todas las bajas que hemos tenido durante toda la temporada, jugando con cadete, con juveniles, que aprovecho para darles las gracias por su aportación durante este año, la verdad que hemos hecho una muy buena temporada. Hemos conseguido el objetivo del club, que era salvar, y ahora disfrutar de estos seis partidos que nos quedan. Suerte. Gracias. 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 Gracias.